Yo soy la extensión de la mente única, mi mente privada junto con la de mis hermanos y nena, estoy confundida de nivel. Nos confundimos de nivel cuando pensamos en la individualidad, cuando yo soy yo y tú eres tú. Esa es una confusión de nivel. El único nivel es el que todos compartimos, que es la mente. Todos somos una sola mente. Ese es el único nivel que existe en un curso de milagros. Por eso es que no hay una mente privada, ni tampoco otra mente de tus hermanos. ¿Por qué? ¿Dónde estarían las mentes privadas? Y generalmente llegamos a pensar, una mente privada está en un cerebro. Y como hay muchas personas, hay muchos cerebros y cada quien tiene su mente. Esa es confusión de niveles. Creer que la mente es un cerebro, es una confusión de nivel. Creer que estás metido en un cerebro o en un cuerpo, es una confusión de nivel. Pero por otro lado, saber que todos estamos en una sola mente, rompe la confusión de niveles. Ya no habría ningún otro tipo de problema. Ya no habría confusión, porque ya estarías claro a dónde perteneces. Entonces, perteneces no a un nivel donde las cosas cambian, se desintegran o perecen. Sino que estás en un nivel donde las cosas no cambian porque no hay cosas. Donde nada muere porque no hay un nacimiento limitado. Y donde no hay nada que se tenga que evolucionar, porque ya todo ha sido creado perfectamente. Y son los aspectos que están mucho más profundos en la práctica del curso. Al final, desde el aspecto más cotidiano y empírico, todos tenemos una experiencia en la que respiro, como, camino, almuerzo. Pero la paz que el curso de milagros propone a través de un entrenamiento mental va más allá de únicamente quedarte atrapado en una percepción donde el mundo parece ser real y te lleva al cuestionamiento. Me ha parecido importante y relevante que los estudiantes piensen, pregunten y cuestionen en un curso de milagros. Los invito a que lo hagan. Y es donde me topo con muchos que dicen, no, es que eso lo hace el ego. Y mi maestro me dijo que no. Y entonces, cuando cuestionamos, ¿y por qué no? Después de una década de práctica, cuestionarme lo que el curso de milagros me aporta, me ha ayudado a clarificar también, porque las preguntas y respuestas no son únicamente medios para conocer algo que parece estar escondido, sino que también pueden ser herramientas para que el Espíritu Santo pueda ayudarte a clarificar las cosas. Así que preguntar, ¿en qué nivel te encuentras? Es necesario. Y es ahí donde bastantes estudiantes podrían decir, yo estoy en dos o tres niveles al mismo tiempo. Estoy en el nivel físico, estoy en el nivel mental y estoy en el nivel espiritual. Estoy como tres en uno. Muy bien, pero de acuerdo a un curso de milagros, tú estás solo en un nivel. Porque solamente hay uno, o una mente, si atendemos las enseñanzas del curso. Entonces, eso implicaría que tendrías que mover tu manera de pensar. Es decir, yo me percibo como si fuera cuerpo, me percibo como si fuera espíritu, me percibo como si fuera cuerpo de energía o cuerpo etéreo, me percibo de mil maneras. Pero tal vez haya otra manera de verme a mí mismo. Tal vez, cuestionándome, podría ver si toda esta enseñanza del curso de milagros es para vivir con más elementos espirituales o simplemente para llegar a la paz. Entonces, concluyendo, querida Ani, para mí fue más interesante simplificar y decir, yo no sé si soy cuerpo etéreo, yo no sé si soy cerebro, yo no sé si soy un personaje, yo no lo sé. Pero yo voy a decidir pensar lo siguiente. Que soy espíritu y que todo lo que veo es un sueño. Eso lo voy a decidir pensar porque el curso de milagros me ofrece esa alternativa. No porque Jesús lo diga, sino porque me gustó la alternativa de pensamiento. Me gustó pensar así, con el objetivo de alcanzar la paz. Y me di cuenta, es más fácil alcanzar la paz cuando piensas que todo esto es un sueño, pero que tú sí existes en un nivel mucho más profundo. Por eso, es que algunos estudiantes siempre utilizan el argumento de autoridad. Es decir, porque lo dice Jesús en un curso de milagros. Porque Jesús me dice que estoy soñando. Porque Jesús dice que el ego es un mal maestro. Porque Jesús me dice, bueno, yo tardé muchos años en desapegarme o trascender el especialismo hacia Jesús. Muchos años. Hoy, no practico el curso de milagros porque lo dice Jesús. Lo veo porque me parece lógico y congruente. Y además que me ha dado resultados. No por lo que dice Jesús. Y esto puede ser chirriante para algunos. Para algunos. Porque evidentemente, Jesús en un curso de milagros ha representado como su pilar y su sostén. Y qué bueno. Pero también habemos otros que hemos dejado el sostén de Jesús como muletilla. Y entonces utilizar directamente a la verdad que fue lo que hizo Jesús. Imagínate a Jesús diciendo, yo les ofrezco este curso porque lo dijo Buda. Y que Jesús tuviera todo el tiempo haciendo referencia de Buda. Y luego cuando le preguntas a Buda y tú Buda, yo lo estoy usando porque lo dijo Sankara. Y Sankara, yo lo estoy haciendo así porque lo... Entonces sería como que una repetición de ideas. Si vemos Jesús dice, hago esto en un curso de milagros o expreso esto porque pertenece a la verdad. Entonces, yo ya no voy con Jesús. Yo voy a la verdad. Voy a la verdad. Practico el curso de milagros de esa forma porque me interesa la verdad. Y la verdad es que solamente hay un nivel. El nivel del pensamiento, el nivel de la mente. No porque lo diga Jesús. Eso ya no tiene importancia para mí. Lo que tiene importancia es la verdad. Pero si para ti tiene importancia Jesús, por supuesto que lo seguirás utilizando como tu base, tu sostén. Creo que muchos lo hemos necesitado. Pero también quiero darte un avance de lo que viene. Llegará un momento en que dejes de necesitar ese sostén. Porque ya estarías sosteniéndote de la verdad directamente. Y eso también implica mentalidad abierta y el crecimiento natural de un practicante de un curso de milagros. ¿Qué te parece querida Annie? Déjame tus comentarios.